Siempre he ido experimentando con la pintura en sí, que para mí es lo análogo, lo que requiere más tiempo, y también con lo digital que es algo más rápido y directo. Los retratos digitales es algo que para mí es muy importante, porque desde niño siempre me ha gustado mucho el retrato. En el colegio cuando era chico dibujé siempre, y una de mis pasiones más importantes es la música. Aquí traje algunos retratos de algunos músicos, ya sea chilenos o internacionales. Mezclo la parte análoga con lo digital. La estructura del dibujo, del retrato, que está hecho con lápiz grafito, yo luego la escaneo, y en el computador le doy color y volumen. Trabajos que son trabajos realizados en digital, que son dibujos que me permiten experimentar un poco con las formas. Voy improvisando y son como súper espontáneos. Aquí me voy guiando por el color y como por la forma. También me gusta mezclar lo rápido, automático de lo digital y también lo lento. Esa es mi búsqueda. Este trabajo son pinturas que comencé el año 2004. Este era el famoso Don Miguel, que era el que salían las cajetillas de cigarrillos. Tiene que ver con los personajes que pertenecen a nuestro pueblo, aldea, que se llama Chile o Santiago, y para mí era un referente muy importante. Trabajaba con la matriz digital y luego la matriz digital la pasaba a mano a pintura. Aquí tengo la paleta de colores y están como todos estos miles de puntos que fueron pintados. Y no es una pintura sacada de un tubo, sino que están compuestas por diferentes colores primarios para llegar al tono. Este cuadro tenía aproximadamente 4.000 diferentes tipos de colores, de tonos. Y ahora sí, está el jugo.